Canta, tú canta, bonita. Bueno, no, ahora no voy a cantar, voy a interpretar. Así no como noté, sino interpretar de verdad, en plan conmigo de... Ya es primavera, el corte inglés. Me encanta decirlo, a ver si me fichan ya. El caso. Esta es la segunda canción, porque a mí me gusta decir canción, no tema. Es la segunda canción que se va a estrenar aquí mundialmente. En figuroso diría. Un poco de silencio, por favor, un respeto al artista. Me voy a interpretar. Hubo cero, no hubo nada. Y es... ¡Hala, sin hardcore! ¡Zapatilla! ¡Zapatilla, zapatilla! Lentamente, agitada, bajó su cargador verbal sobre la multitud. Se sintió bien y renovada. Se sintió bien y renovada. Inició serena el camino que va en contra de la virtud. Volvió en taxi hacia su casa, esperando una llamada reconciliación. Hubo cero, no hubo nada. Ni el recibo del taxi, ni su voz. Hubo cero, no hubo nada. 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 No hubo nada, no hubo nada Decidió no irse a casa Me voy pronto y mañana al verlo En el fondo se engañaba Seguía esperando la llamada que le diera algo de satisfacción Llegó a la cola empapada Ya sin batería y por tanto inquietud Y muy digna se fue a casa Levantó la cabeza y cantó ¡Vamos! 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 No hubo nada, no hubo nada, no hubo nada, no hubo nada... ...de pospan, mujeres al borde, tantas referencias... Por Dios... Bueno, eso de la polla no lo vamos a decir.